El municipio de Pueblo Bello tendrá un nuevo escenario deportivo, así lo anunció el alcalde Danilo Duque. A través del Ministerio del Deporte se logró recursos por convenio para el municipio de Pueblo Bello de 5.700 millones de pesos. La obra, que además servirá de esparcimiento para las familias de Pueblo Bello, será la cancha Giovanni Soto y será puesta en ejecución en el mes de enero. La implementación de la cancha de fútbol, gradas, zona de esparcimiento, además de otras adecuaciones y espacios, brindará crecimiento a esta disciplina deportiva que cada vez crece en esta tierra. El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, manifestó su agradecimiento por el acompañamiento del representante del Cesar Apecuello. Como alcalde del municipio de Pueblo Bello, tengo que manifestar mi agradecimiento por la gestión adelantada por el representante a la Cámara, Alfredo Apecuello, quien ha tenido la voluntad de brindarnos todo el acompañamiento en la gestión para que el Ministerio de Deporte aportara estos recursos por medio de un convenio en el marco de la inversión de la cancha del barrio Giovanni Soto, la cual será puesta en marcha, ejecución de obras. Aspiramos que en el mes de enero del 2022, que va a beneficiar a toda la comunidad del municipio de Pueblo Bello. Estamos hablando de que en el municipio una de las competiciones más importantes que aquí se dan dentro de las disciplinas deportivas es el fútbol y por fin tendremos un escenario digno para nuestros deportistas. Vamos de verdad a pasar de una cancha en muy mal estado, la cual ya va a ser totalmente remodelada con esta obra de infraestructura que tiene un costo aproximado de 5.700 millones de pesos y que, insisto, una vez más, gracias a esa gestión del representante Apecuello, será posible.